Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que nos permite compartirles información responsable en diferentes ámbitos sociales. A partir de este momento estoy completamente seguro que muchos de nuestros oyentes y también televidentes estarán pendientes del tema que vamos a abordar porque se trata de hechos basados en la vida real. Si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de problema en el hígado, no se preocupen. Ha llegado a Nicaragua la fórmula perfecta que le permitirá aliviar todos estos síntomas. Se trata de este producto que le estamos presentando en la pantalla de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense llamado Enteres Hepatic, distribuido exclusivamente por RH Médica a través del laboratorio Victus. Y también nos honra con su presencia un experto en la materia para brindarnos los detalles que necesitamos. Doctor, bienvenido. Gracias por su visita. Hola, soy el doctor José Santos Rodríguez, soy médico especialista en medicina interna y como profesional de la salud conozco de que los pacientes con enfermedad hepática tienen múltiples problemas para digerir los alimentos. De hecho, a diferencia de nosotros, ellos no pueden comer cualquier tipo de comida ni cualquier tipo de carne, cosa que es un alimento indispensable para mantener la salud, para mantener la nutrición y para mantener un mejor estilo de vida. Vamos a hablar el día de hoy de Enteres Hepatic. Enteres Hepatic es una fórmula nutricional especializada para el paciente con difusión hepática. ¿En qué consiste? Principalmente tiene una serie de componentes que en este caso son los aminoácidos ramificados que son encargados de llegar de un solo a nutrir el cuerpo, a formar parte de los músculos del paciente sin pasar o sin tener la necesidad de pasar por el metabolismo del hígado. ¿Cuáles son las indicaciones de Enteres Hepatic? Ok. La enfermedad hepática más prevalente en nuestro entorno son la cirrosis hepática, la hepatitis y son el cáncer de hígado. A estas enfermedades ir afectando la función del hígado, van mermando su función de desintoxicación y de metabolismo de los nutrientes. Como por ejemplo, es muy prevalente en los pacientes con cirrosis hepática una enfermedad que se llama encefalopatía hepática. ¿En qué consiste? Las proteínas al irse degradando van formando tóxicos que van alterando el estado de alerta, de igual manera promueven otras complicaciones como cirrosis, como asitis y de igual manera sangrado de atudo digestivo. Creo que casi todos conocemos la historia de alguien que haya tenido estas complicaciones. Enteres Hepatic llega para postergar y evitar que aparezcan estas complicaciones propias de la enfermedad y por sobre todo evitar de que se forme algo llamado sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? La disminución de la masa muscular del paciente. Al paciente, al no poder comer todo tipo de carnes porque le va a complicar la encefalopatía, comienza a ir disminuyendo, mermando gradualmente sus reservas de proteínas. Doctor, ¿qué papel juega específicamente esta fórmula nutricional en la enfermedad hepática? Ok, al estar hecha específicamente con aminoácidos ramificados, esta puede formar parte del cuerpo sin necesidad de pasar por la función hepática. Entonces, puede mantenerse bien nutrido, no tiene que restringirse y tiene un buen aporte calórico porque no son solo aminoácidos, también son azúcares y grasas necesarias para mantener una buena salud. Como profesional de la salud, ¿cuál es la dosis que nos recomienda? Ok, podemos ocupar de uno a dos sobre al día y se puede ocupar durante todo el proceso en el que el paciente, en la fase de recuperación nutricional del paciente. Atendiendo diferentes casos, ¿cuál ha sido su experiencia con Enteres Hepatic? Bueno, también he notado que no solo hay mejoría de la masa muscular, también hay una mejoría hasta en el estado de ánimo del paciente. Al tener un mejor estado nutricional, hasta puede volver a tener una mayor integración a su vida, a sus acciones cotidianas y de esta forma no sentirse encerrado, deprimido. Al tener una mayor nutrición, una mejor nutrición, hay un mejor estado de ánimo y toda la familia y el médico está contento de que vamos a postergar o disminuir la progresión a las complicaciones propias de la enfermedad. ¿Por cuánto tiempo se puede consumir esta fórmula nutricional? Bueno, lo bueno es que como es una fórmula nutricional, puede a lo largo de que el paciente se mantenga con su problema hepático, mantenerse, porque ya que no es un medicamento adictivo, ni tiene ninguna otra complicación con otro órgano, puede mantenerse de forma indefinida. ¿Dónde los ciudadanos nicaragüenses pueden adquirir Enterex Hepatic? Perfecto, en las líneas, en las farmacias que tienen las líneas más importantes del país, ya estamos presentes y en nuestro distribuidor exclusivo RH Médica y laboratorio se llama Victus. Somos distribuidores exclusivos de Enterex Hepatic. Muchísimas gracias doctor, tal y como le afirmé al inicio de nuestra conversación, no me cabe la menor duda que en estos momentos muchísimos nicaragüenses ya pueden decir, uff, misión cumplida. Tengo ahora al aliado perfecto que me ayudará a mejorar mi estado de salud gracias a este producto denominado Enterex Hepatic, distribuido exclusivamente en todo el territorio nacional por RH Médica a través de laboratorios Victus. Haremos una breve pausa comercial y regresamos con más. ¡Gracias! ¡ anecd slightly! ¡ anotevo remor y re Austrian例 ¡Gracias! 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 zusbolin